vamos a estar hablando con soledad lópez de raba bursátil con distintas opciones una presentación muy pero muy interesante para saber cómo movernos en el día de hoy bueno soledad bienvenida cómo estás hola mariano cómo estás gracias por la invitación bueno bienvenidos a todos esperemos contarles un poquito qué está pasando hoy tuvimos un día un día clave la verdad te digo es justo lo que es lo que pasó hoy que tiene que ver obviamente con la decisión de la fed y demás hoy teníamos un día clave en eeuu en realidad teníamos el presidente de la reserva federal que iba a anunciar un aumento de la tasa que esto ya estaba totalmente descontado y ya sabíamos que iba que iba a anunciar 50 puntos iba a estar subiendo la tasa pero lo importante es siempre este informe que él comenta que estuvieron hablando que estuvieron decidiendo y también que es cuáles son las proyecciones de la reserva federal en este contexto de altísima inflación en eeuu y muchos hablando de una recesión también porque tenemos una caída del pbi que se vio publicada en el último dato de la semana pasada así que el mercado te digo los últimos o sea ayer el lunes martes y hoy hasta que no hablo te digo que era casi planchado subía bajaba subía bajaba subía bajaba o sea nada todo el mundo esperando empezó a hablar la volatilidad altísima primero subía después bajaba hasta que dijo la palabra mágica fue que descontaba a futuro un aumento de 75 puntos o sea en realidad siempre estábamos hablando de 50 puntos de aumento de la tasa y había mucha expectativa de que esto pase a 75 por la alta inflación y él dijo que la reserva federal no tenía pensado absolutamente tomar esta decisión fue automático te digo empezó a subir y no paró de subir y no dijo eso hasta las 5 de la tarde fue el último momento porque yo también me metí ahí a monitorear las inversiones de una y que hubo un espanto y después también al cierre porque la verdad estuve a full cuando vio el cierre y dije ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿cuál fue la buena noticia del día? no, si habías mirado más temprano y viste a las 5 de la tarde eran dos mundos distintos por eso pero bueno Soledad te voy a dar de parar tu presentación ahí te voy a quitar y así la vemos así que bueno para mucha gente se viene sumando a quedarse que hoy tenemos tres bueno tres expositores de lujo con temas muy pero muy interesantes así que bueno solo le doy a acciones y ITF para elegir en un contexto de crisis porque como estaba contando hasta recién bueno si bien las noticias de hoy fueron buenas digamos estamos viviendo un momento de crisis en los mercados del mundo no miren les traje esta presentación donde ahí les puse los principales índices de eeuu cómo están desde que empezaron el año el Standard & Poor's que son las primeras 500 empresas de eeuu 13 abajo el Dow Jones las 30 industriales 9 abajo y el Nasdaq 21% el Nasdaq es el tecnológico esto digamos porque es el que más baja por esta suba de tasas la suba de tasas repercute directamente en lo que es todo lo tecnológico porque tienen a futuro proyectos que la suba de tasas les impacta directamente así que ahí se ve clarísimo 21% abajo en lo que va del año y los commodities oro petróleo y soja los tres subiendo obviamente lo que más subió es el petróleo casi un 42% por lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania y la soja que subió un 25% este año pero en realidad ya viene subiendo desde el año pasado muchísimo el oro que el año pasado terminó 9% abajo terminó negativo este año está un 3 y medio arriba y por ahí se esperaba bastante más del oro no porque digo es el refugio que uno piensa como el activo que uno piensa como refugio como seguro en realidad bueno ahí estamos viendo que tiene algo y más con los niveles de inflación exactamente bueno mira justo te iba a mostrar eso este es ahora el nivel de inflación la variación anual del 8.5 en Estados Unidos y el 1.2 mensual es una locura o sea cuando cuando miramos lo que de pensar esta inflación en Estados Unidos es altísima o sea tus dólares quietos pierden el 8.5 o sea nosotros estamos muy acostumbrados a la inflación la inflación en pesos la tenemos como totalmente incorporada pero bueno siempre hubo inflación en Estados Unidos del 1.5 o 2 como mucho no teníamos hace muchísimos años estos porcentajes así que bueno acá les puse como para graficar también claramente qué es lo que está ocurriendo con la inflación y está bueno es argentina no o sea tenemos un 16 acumulado un 6 en lo que fue la última del mes y un 55 en el anual nosotros estamos más acostumbrados a este número digo que a lo que que a lo que representan ahora ellos y que también generamos inflación en dólares más allá que hoy estamos mirando la inflación americana la inflación local atrasando el tipo de cambio eso bueno de eso también quería charlar un poquito o sea esta inflación argentina con un dólar retrasado con un dólar que no pisado digamos es una inflación dolarizada también no a este punto pero si una inflación altísima en dólares con lo cual también hay que ver cuando uno elige en qué invertir entender esto no que la inflación en argentina es en pesos pero con un dólar pisado es dolarizada también y bueno en qué activo invertir también para porque no todos todos te cubren absolutamente de esta de estos de estos altos niveles de inflación en argentina y en eeuu y esto es lo que pasó con el marval bueno mira sin ir más lejos en el año en pesos en pesos subió un 4% y en el año en dólares un 1.7 digo contra estos niveles de inflación que estamos viendo 426 puntos para el normal en argentina en dólares es bajísimo si muy muy bajo así que a mí me parece y acá ya sí me meto directo con las empresas a tener en cuenta en este en este contexto porque si bien estaba contando al principio que la reserva federal hoy dijo que iba a aumentar su tasa en un 05 y no en un 075 como estábamos pensando que podía ser más adelante o sea lo descarta por ahora recordemos que al principio de todo esto Powell que es el presidente de la reserva federal dijo que la inflación era transitoria entonces y ahora dijo que la inflación era muy alta y entonces que no era transitoria y que llegó para quedarse y que había que atacarla y que por eso pasamos de dos subas de tasa en el año después dijimos 5 y ahora son 7 subas que va a haber en todo el año en eeuu esta suba de tasas fue la el mayor aumento en 20 años o sea para que también tengamos noción de qué es lo que está ocurriendo y dijo que a partir de junio la reserva federal iba a empezar a desprenderse de esta cantidad de bonos que ellos tienen con lo cual para mí o sea lo de hoy es buenísimo una suba en el mercado que da respiro para muchas carteras que venían golpeadas sobre todo viendo los índices lo que bajaron pero a ver me parece que no hay que confiarse que no hay que olvidarse que el problema está y que no fue resuelto esto es el rebote de hoy es porque el mercado pensaba que iba a haber un aumento de tasas mayor entonces me parece que uno tiene que seguir pensando en armar las carteras de una manera defensiva no es que el problema está resuelto por otro lado la guerra entre rusia y ucrania parece que iba a durar 72 horas y acá estamos todavía seguimos con ese conflicto y parece a veces que va a empeorar y otra cosa mariano también tenemos el tema del cobi tenemos a china confinado completamente o sea no estamos en una postura de decir hay problemas menores y puedo empezar a tomar activos más de riesgo puedo tomar activos más de riesgo siempre entendiendo que estoy tomando activos de riesgo sí y en qué contexto que puedo comprar para esos activos que a ver que puedan tener un buen rendimiento yo acá les puse algunas empresas como para que vean qué fue lo que pasó por ejemplo barry barry gold es la minera de oro que subió un 18 por ciento united health group es una empresa dedicada a la salud en eeuu bajó un 0.5 p y g que es procter and gamble que son productos que uno consume digamos consumo básico bajo un 4 walmart un 6 y coca-cola ahora voy a explicar después términos 6 y 6 y medio casi también me detengo un poquito en walmart p y g y coca-cola estas empresas son de consumo básico y están dentro de la categoría de lo que se conoce como empresas defensivas si en un contexto de crisis estas empresas son las que se sostienen porque porque son consumo básico y en un contexto de inflación walmart coca-cola y p y g en sus últimos balances demostraron que trasladaron a precio automáticamente esta inflación no que hay en costos en traslados digamos bueno el aumento del petróleo tiene mucho que ver en esto de la inflación lo trasladaron directamente a precio con lo cual son empresas que fíjense los índices totalmente negativos y estas empresas salvo p y g que está apenas negativa están positivas en el año con lo cual son un claro refugio ante estas situaciones de de crisis no united health group que está apenas negativa también la salud es algo que a ver no es de lo primero que dejas de consumir si empezás o por lo que es no sé el ocio empieza por otras cosas cuando hablamos de si o eeuu va a entrar en recesión o no digo el pb y el último pb y dio bastante más negativo de lo que esperábamos y a mí me parece que o sea lo de la salud claramente todos sabemos es un un sector que también es defensivo barrigol obviamente subió porque estas empresas mineras de oro fíjate que subió más barrigol que es la empresa minera por su rendimiento y por su balance también tiene que ver acá que el oro no sea el oro había subido un 4% y barrig subió un 18 también ternium por ejemplo esas todas estas empresas que mencioné todas tienen cedar si me o sea las puedes operar directamente en eeuu pero también pueden operarse acá en argentina bajo la figura del cedar ternium también y acá en ternium tenemos una cosa tenemos tx que es el cedar y también tenemos texar si las dos presentaron balances excelentes lo que pasa que texar si la miras en lo que está en el año está 3% abajo no subió tiene que ver también con aparte del balance increíble que vino texar está muy ligada a lo que es el dólar oficial y había subido muchísimo sobre el fin de año pensando en que iba a haber una devaluación allá por noviembre diciembre si se especulaba mucho con una devaluación del dólar oficial y texar y aluar las dos habían subido un montón entonces este año todavía está negativa pero a mí me parece que es una empresa que aumentó sus ventas tuvo ganancias superiores en el último balance al mismo periodo del 2021 piensa en los próximos bala en sus próximos trimestres dijo aumentar su exposición y sus ventas acá localmente en el despacho de acero entonces todo eso hace pensar que es una empresa que por el balance que tuvo y la liquidez que tiene y demás son y sumado al acero no digo los commodities allá allá por allá arriba digamos subiendo bien fuerte por esta cuestión de del conflicto bélico que son papeles para tener así que acá también hago una aclaración todas estas empresas salvo bueno de exácter new con el cdr está atado al contado con liquidación de exácter está atado al dólar oficial pero p y g walmart coca cola united hell group y barry gold tienen implícito el contado con liquidación que en este momento lo tenemos alrededor de 207 pesos cuando llegó a estar 235 hace un par de un par de meses y antes llegó a estar en 190 así que el dólar está fluctuando mucho bueno y esa es otra discusión que habrá que dar no si el dólar está retrasado o no con esta inflación que no se detiene sí me permitís solen que no lo comenté al comienzo está habilitado el tema de las preguntas ahora si yo sólo ahora le quedan cinco minutos más de exposición y después vamos a ir a preguntas que la parte de preguntas las pueden hacer y las voy a ir exactamente ya para que nos quieren quienes no quieren invertir en una empresa directamente lo que acá les puse son y etf es etf es x lp que agrupa mucho de esto que estábamos hablando antes coca cola p y g walmart está uno abajo en lo que va del año esto también tiene que ver digo repito con lo que habían subido antes pero si lo comparamos contra los índices de eeuu son claramente defensivos x lb que es de materias primas si tiene que ver con empresas que se dedican a al manejo de las materias primas que está un 5 abajo gl de el oro directamente implica reservas de oro controlan las presas o sea sigue las reservas de oro en el mundo directamente sí que está ahí 192 debe a que está directamente relacionado con lo que son los futuros de materias agrícolas por eso la suba y debe ve que está con mateles son futuros de metales básicos cobre zinc aluminio bueno ahí eso sirve para quienes quieren diversificar y no invertir en una empresa directamente los ctf sirven principalmente para eso y cotizan directamente en eeuu esto no cotiza en argentina si me parece y acá habilito un poco las preguntas de dólar e inflación uno cuando tiene que invertir en un contexto de riesgo también tiene que pensar bueno en nosotros vivimos en argentina tenemos una inflación muy alta y yo acá traje dos dos instrumentos y de los que les quería hablar el tx 24 es un bono que ajusta por ser miren lo que subió un 20 por ciento en lo que va del año y los que quieren entrar ahora y esto sí me parece bueno tienen rendimiento negativo o sea tiene tanta expectativa de inflación en precio el bono que uno lo ve con un rendimiento negativo a ver eso da un rendimiento negativo sin inflación es ésta no 55 60 ahora si la inflación se dispara y se va no sea 80 90 por ciento claramente no va a dar un rendimiento negativo si el tb 23 es un bono dólar link que está directamente obviamente relacionado a lo que es el dólar oficial hay mucha expectativa con respecto a dios ocurrió el año pasado noviembre diciembre una devaluación no ocurrió ahí está a ver hay que acelerar el dólar oficial porque esta brecha se tiene que acordar eso lo sabemos todos y también hay mucha expectativa porque este no es un año electoral entonces las devaluaciones generalmente se dan en años que no son electorales y por último quería mencionar creesud una empresa que está relacionada a lo que son los alimentos acá en argentina el agro miren lo que subió 60 por ciento en lo que va del año y me parece algo importante que anunciaron sobre creesud en las últimas semanas en la última semana cuando se juntaron con el ministro guzmán que estuvo dando algunos detalles de lo que es de la renta inesperada dijo que porque se pensaba que creesud podía entrar dentro de las empresas a pagar no esta renta inesperada entonces bueno estábamos ahí viendo la verdad que dijo que no que no entraba porque a pesar de los que los precios subieron el aumento de costos o sea por fertilizantes y logística y pensar que vendieron su producción su mayor producción antes del comienzo de la guerra hace pensar que o sea les dijo directamente que no iban a entrar en lo que era la renta inesperada así que me parece que es un papel para los que en uno lo ve en en pesos y subió un montón en dólares tiene un recorrido todavía altísimo de los valores a los que viene como todos los papeles argentinos y todos los papeles argentinos están en la misma yo les traje a camas que nada mariano papeles defensivos digamos no para quienes quieran invertir en algo más de riesgo el título fue cómo invertir en medio de la crisis claro exactamente porque a ver si alguien quiere invertir en medio de la crisis y quiere apostar que es cuando muchos me digan a decir en momentos de crisis es donde hay que apostar a la suba me parece bien eso también bueno yo digo que quienes están pensando ya en el año electoral argentina en estos precios cuando les dije antes el marval en 426 dólares galicia en 9 dólares y pf en 4 dólares banco macro 14 digo tienen un recorrido en el caso de una expectativa del mercado que va a esperar un cambio de gobierno un cambio de gestión que la situación cambie de ahí es que quienes quieran tomar posiciones de riesgo bueno claramente argentina buenos argentinos están rindiendo más del 30% en dólares dijo son números que me parece importante que de riesgo tenés ahí obligate ahí tenés para elegir si querés y ahí te dejé justo preguntas bueno bueno quería consultar algún bono en dólares obligaciones negociables en dólares algún instrumento que siga para una inflación americana que la pregunta jorge leves mira yo tengo un tema con las obligaciones negociables argentinas que me preguntan un montón las obligaciones negociables la que más rinde es la de ipf que rinde alrededor de un 10% en dólares más o menos las de irsa a todas las demás están entre un 5 y un 7 a mí me parece que para el contexto argentino de este momento y viendo que estas empresas a ver irsa en su momento tuvo que renegociar sus obligaciones negociables porque el banco central no le dio acceso al dólar para pagarlas entonces que algo que rinde un 5 un 7 sin liquidez para poder operarlas a mí no son un instrumento que me gusta digo estoy hablando personalmente si prefiero quizás incluso para tener un rendimiento así no sé un bono del tesoro americano que está rindiendo un 4 un 5 por ciento en dólares hay una diferencia abismal entre el riesgo de uno y el riesgo de otro pero yo prefiero otros otros activos antes que obligaciones negociables por ese motivo puntual recién hablaste de ipf y acá pablo rupérez pregunta cómo ves ese papel es un inversor de largo plazo me conviene aguantarla o arbitrarla por otra petrolera tipo vista a mí me gustan las dos pero en este momento me quedaría con ipf en este precio de dólar no mirando luego el valor técnico at digo miro el gráfico y viene de 5 50 se derrumbó con todo el mercado está cerca de cuatro dólares yo me quedaría con ipf en este en este momento bien pensás para buenas noches cuánto tiempo considera que llevará que el contado con liquidación vuelva a niveles de 23 sergio ricardo lo pronto mira la verdad los tiempos pueden ser dos días o pueden ser más largos porque fíjate que en un día el contado con liquidación subió un 4 por ciento o sea se llevó puesto un mes y medio de tasa en pesos esto es lo que yo digo cuando hay que tener mucho cuidado a invertir en pesos entiendo que la inflación es altísima pero a mí entender el contado con liquidación en algún momento pega el salto y hay que ser muy rápido para desarmar las posiciones en pesos y pasarse a dólar la verdad es que no sé en cuánto tiempo el dólar va a ir a buscar los 230 lo que sí estoy segura es que siempre que el dólar tocó un valor siempre después lo fue a buscar siempre en los que miran y siguen el dólar histórico lo podrán comprobar es acá muchos hablan de meli que sabemos que tuvo un traspié importante y bien el balance claro el mercado lo dice bueno cómo no se invertir en meli es una acción para duplicar eso lo que te dicen algunos analistas en qué opinión tenés al respecto mira mira lo que pasó con amazon digo o sea son empresas que tuvieron creo yo un recorrido alcista increíble no estoy diciendo que no lo van a tener sí que digo que empresas más tecnológicas de o sea y en este caso a meli le pasa mucho lo de amazon también el tema de el aumento de costos y demás le juega en contra ojo meli ya bajó el 50 por ciento de lo que estaba estaba dos mil dólares y ahora está mil o sea también una parte de su corrección ya la hizo sí entonces a estar muy atentos al balance que va a entrar pero digo cuidado porque la pandemia digo esto de consumir todo comprar online y demás también eso va bajando porque uno vuelve a tomar su actividad un poco más de salir y no todo online sí o sea digo también mucha mucha atención a eso como ves el y tf acá la pregunta adrián gabriel chan chanquilla el xlf que es el financiero sector financiero mira la suba de tasas al sector financiero la tendría que beneficiar absolutamente absolutamente lo que ahí está pasando y a estos últimos días estuvo rebotando pero si miramos los principales bancos están muy bajos tiene que ver con que hay una haber una suba muy fuerte de lo que son las tasas de créditos hipotecarios entonces empieza a ver como mayor deudores y a su vez una recesión digamos que esto se está viendo en eeuu y entonces eso al sector financiero le impacta negativamente ahora si es por suba de tasas el sector financiero tendría así como digo el tecnológico es el más perjudicado el sector financiero tendría que ser el más beneficiado bueno aunque acá preguntan sobre acciones puntuales brkb me gusta si la de warren buffett me gusta porque está bien diversificado a ver él otra vez habló y tiene bastante liquidez en su cartera tiene una posición muy grande es su este es un fondo en realidad en empresas tecnológicas y eso creo que le puede jugar un poquito en contra si él no o sea digamos tiene mucho apple y digo la suba de tasa le impacta así que igual me parece que es un fondo bien diversificado y que tiene bastante liquidez todavía estuvo haciendo muchas compras en lo que fue el primer trimestre sigue teniendo liquidez importante en el fondo lo cual puede puede estar comprando el defectivo en este caso le juega a favor para para incorporar posiciones que hayan bajado mucho así que me parece que es un buen papel pregunta de otro y te hago dos preguntas más dale pasamos al próximo el etf x l si el de energía xl subió un montón y yo creo que para diversificar que tiene mucho chevron y exxon digamos este tf pero a mí me parece que digamos hay el conflicto bélico no termina y por ahí en vez de comprar una empresa puntual yo tendría xl en una porción muy chica no 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 entraría fuerte en xl ahora porque digamos ya está muy arriba y esto es para quienes creen que el conflicto bélico va a empeorar fuertemente digamos si no por ahí preferiría otros sectores antes que el xl y de brasil vale y petrobras por ejemplo te preguntan acá mira a mí brasil me gusta justo el índice principal tuvo una baja importante en estas últimas semanas es real que a brasil le impacta la suba de tasas como a todos los energéticos energéticos pero sí me parece que también se ve beneficiado por lo que es petróleo y materias primas aquí hay una cuestión también con brasil con la cuestión política va a haber un cambio de gobierno o no una elección digamos las encuestas dan un cambio de gobierno por ahí el mercado en la baja que había tenido tiene descontado bastante de que esto podía ocurrir pero bueno también sabemos que el embargado no no es muy amigable o muy muy pro lula por decirlo de una manera y eso le puede impactar sin embargo a mí todo me parece que las facciones brasileras digo a nivel empresas tienen un recorrido al cista bueno y por último acá pregunta a romina sobre baba al ibaba qué difícil porque baba a mí lo que me resulta difícil de baba es estos miedos a que las deslisten a ver el miedo real era de que la deslisten de eeuu y que vos con eso no puedas hacer nada el otro día fue detenido el fundador de baba digamos y eso le genera un movimiento a ver si uno mira la empresa mira el balance dice yo tengo que comprar baba te digo tenés que comprar baba antes que meli si miras esos balances pero digo el riesgo que hay del conflicto de dónde es la empresa donde está erradicada y que la deslisten de eeuu y demás hace que está bien es una posición de riesgo pero háganlo en un porcentaje más bien chico o ajustado si por balance increíble o sea es para la sería un papel para tener si por ahí si no pues es un papel de china bueno y una más que la gente acá sigue preguntando sigue sigue un inminente suba de la tasa de interés la reserva federal cuáles son los cediar o acciones que pueden verse más beneficiados o perjudicadas mira los beneficiados en cedar claro city todo lo que es banco no city jp morgan morgan con el total banco of américa morgan stanley también está los perjudicados tendríamos que ser a ver por decirlo lo tecnológico en cedar seguro si miras argentina te tendría que decir que los bancos y demás lo que pasa es que nosotros por ella estamos medio como en otro camino estamos tan bajo que el impacto de tasa digo los nuestros bonos rinden un 33 por ciento en dólares no entendés o sea estamos más pensando en si cumplimos la meta del fmi ahora en mayo que van a venir y digamos si el tema de los dólares y me parece que argentina por ahí no no se ve tan impactada directamente por esta suba de tasa en los papeles en el corto plazo mira acá preguntó tantas veces que la tengo a hacer la pregunta vale hubo un furor importante ahora como que calma un poco que tiene que ver con todo el mercado del cannabis si se dice ese sector y acá bueno yo no lo sigo mucho el sector del cannabis pero si los que lo siguen y cuando lo estuve estudiando y demás el furor pasó y eso hizo que las cotizaciones se aplacaran pero los que el cannabis que se utiliza a nivel medicinal está totalmente demostrado que mejora un montón de medicamentos con lo cual hay un montón de empresas relacionadas al cannabis con unos balances espectaculares está el etf también para quienes no quieran entrar directamente en una empresa porque digo son todas canadienses no son empresas tanto americanas y tienen y tienen una volatilidad tremenda no le hacen esto no es para un conservador los etf de cannabis y ni las empresas son para literales bueno son espectacular te agradezco un montón nada por favor y hay un montonazo más así que después te las vamos a pasar ahí está que quiera contactarse contigo después de las charlas manda automáticamente un mail donde ustedes pueden contactarse con solidarito del equipo de con el equipo de raba el equipo de raba que los vamos a estar asesorando y bueno surgen un montón de consultas es inevitable digamos son muchas cosas juntas pero pero bueno espero haber sido lo más clara posible y bueno que tengan todos una buena tarde gracias gracias solen espectacular te agradezco mucho